Música Quiero que te muevas con anexo pa' que goces y lo bailes con el ritmo de esta nueva cumbia Quiero que te muevas con anexo pa' que goces y lo bailes con el ritmo de esta nueva cumbia Báilalo conmigo, no controla los sentidos, solo baila con el ritmo de esta nueva cumbia Báilalo conmigo, no controla los sentidos, solo baila con el ritmo de esta nueva cumbia Mueve la cintura, mueve toda la cadera, nena, mueve lo que quieras con mi ritmo Que te traigo pa' que goces aquí, lo bailes con el ritmo, suena donde quiera A anexo te voy a bailar Mueve la cintura, mueve toda la cadera, nena, mueve lo que quieras con mi ritmo Que te traigo pa' que goces aquí, lo bailes con el ritmo, suena donde quiera Quiero que te muevas con anexo pa' que goces y lo bailes con el ritmo de esta nueva cumbia Quiero que te muevas con anexo pa' que goces y lo bailes con el ritmo de esta nueva cumbia Báilalo conmigo, no controla los sentidos, solo baila con el ritmo de esta nueva cumbia Báilalo conmigo, no controla los sentidos, solo baila con el ritmo de esta nueva cumbia Mueve la cintura, mueve toda la cadera, nena, mueve lo que quieras con mi ritmo Que te traigo pa' que goces aquí, lo bailes con el ritmo de esta nueva cumbia Mueve la cintura, mueve toda la cadera, nena, mueve lo que quieras con mi ritmo Que te traigo pa' que goces aquí, lo bailes con el ritmo de esta nueva cumbia Mueve la cintura, mueve toda la cadera, nena, mueve lo que quieras con mi ritmo Que te traigo pa' que goces aquí, lo bailes con el ritmo de esta nueva cumbia Que te traigo pa' que goces aquí, lo bailes con el ritmo de esta nueva cumbia Saberé dónde estás y cómo estás, quisiera Yo sigo esperándote como ayer Fuiste de mi amor mi corazón, sincero Yo nunca podré olvidarme de ti Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Debo hacerte una confesión sincera Yo sigo esperándote como ayer Fuiste de mi amor mi corazón, sincero Yo nunca podré olvidarme de ti Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tengo una banda dominguera que siempre toca en la plaza Con una tuba grandota y unos platillos de lata El perro que mueve la cola, el niño quiere un bizcocho La abuela vende galletas, el cura pide de votos Y el domingo me ensucia en la plaza Pensaré que el domingo es pa' descansar Y yo me vivo contando papeles Me voy a quejar a la municipalidad Tengo una banda dominguera que siempre toca en la plaza Con una tuba grandota y unos platillos de lata El perro que mueve la cola, el niño quiere un bizcocho La abuela vende galletas, el cura pide de votos Y sin embargo me gusta la banda Cuando los domingos se pone a tocar Y yo papeles llevando este ritmo Y a toda la plaza parece contagiar Tengo una banda dominguera que siempre toca en la plaza Con una tuba grandota y unos platillos de lata El perro que mueve la cola, el niño quiere un bizcocho La abuela vende galletas, el cura pide de votos Y sin embargo me gusta la banda Cuando los domingos se pone a tocar Y yo papeles llevando este ritmo Y a toda la plaza parece contagiar Tengo una banda dominguera que siempre toca en la plaza Con una tuba grandota y unos platillos de lata El perro que mueve la cola, el niño quiere un bizcocho La abuela vende galletas, el cura pide de votos Y sin embargo me gusta la banda Cuando los domingos se pone a tocar Y yo papeles llevando este ritmo Y a toda la plaza parece contagiar Tengo una banda dominguera que siempre toca en la plaza Con una tuba grandota y unos platillos de lata El perro que mueve la cola, el niño quiere un bizcocho La abuela vende galletas, el cura pide de votos Tengo una banda dominguera que siempre toca en la plaza Con una tuba grandota y unos platillos de lata El perro que mueve la cola, el niño quiere un bizcocho La abuela vende galletas, el cura pide de votos Tengo una banda dominguera que siempre toca en la plaza Con una tuba grandota y unos platillos de lata El perro que mueve la cola, el niño quiere un bizcocho El perro que mueve la cola, el niño quiere un bizcocho El sol está enojado porque no llega la luna La luna se ha tardado pues se fue a bailar la cumbia Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Aviende mi mulata levantando el vacilón Y quebrando la cintura cuando pasa el malecón Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Mulata sandunguera a ritmo de cumbia Que mueve las caderas con el sabor de cumbia Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Música El sol está enojado porque no llega la luna La luna se ha tardado pues se fue a bailar la cumbia Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Ahí viene mi mulata levantando el vacilón Y quebrando la cintura cuando pasa el malecón Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Cumbia con la luna y cumbia con la luna y cumbia con la reina de mi corazón 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 Vente morenita, bailemos el Tao Tao, el nuevo ritmo que alcanzó sensación Ay, vente morenita, bailemos el Tao Tao, el nuevo ritmo que alcanzó sensación Se baila así, de medio lao, acurrucao, el Tao Tao, el Tao Tao, de medio lao, el Tao Tao, el Tao Tao, el Tao Tao Acurrucao, el Tao 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 Tao, el Tao Tao, de medio lao, el Tao 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Alto, muy alto volé confundiéndome en la niebla! ¡Gracias por ver! 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 Ya me voy pa' la fiesta mujeres, aquí llevo mi sombrero blanco Ya me voy pa' la fiesta mujeres, aquí llevo mi sombrero blanco Todos dicen te queda muy bien, cuando voy por la calle pasando Todos dicen te queda muy bien, cuando voy por la calle pasando Y me gritan óyeme compadre, que bonito tu sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito tu sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito tu sombrero blanco Ya me voy pa' la fiesta mujeres, aquí llevo mi sombrero blanco Ya me voy pa' la fiesta mujeres, aquí llevo mi sombrero blanco Todos dicen te queda muy bien, cuando voy por la calle pasando Todos dicen te queda muy bien, cuando voy por la calle pasando Y me gritan óyeme compadre, que bonito tu sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito tu sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito tu sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito tu sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito tu sombrero blanco Que bonito, que bonito tu sombrero blanco Que bonito tu sombrero blanco